¿Cuál es la sensación que has tenido en este debut con Alianza Lima? Importante, más de 10.000 personas en el estadio. ¿Qué es lo que has sentido tú con este debut? Contento por mi familia, por mí, por la gente que ha creído en mí. Obviamente, hubiera sido mejor si me hubiera salido el gol que tuve para hacerlo, pero ya está, el equipo ganó y ahora nos metemos a la punta, que también es importante. ¿Cómo le está costando Alianza, sobre todo, ganar de local, Víctor? A Alianza no le cuesta, le cuesta a los equipos que vienen acá a meterse atrás. Ustedes lo están viendo, todos lo pueden sentir. Bueno, nosotros que estamos adentro, obviamente, se nos hace complicado porque no juegan once, sino todos se meten en su árbol, ¿no? La familia también apoyándote en ese momento, lo que estás pasando, con lo que has pasado, Víctor. Mi familia ha sido la que tiene más paciencia. Obviamente, yo he sido muy fuerte para poder esperar tres meses sin jugar y yo ya voy a jugar, ¿no? Perfecto, gracias. Ahí está. Víctor, ¿qué nociones hiciste en este partido? ¿De a poco, para que puedas precisamente tomar ese ritmo? Sí, así como les he dicho a ustedes, a mí también me lo ha dicho. Obviamente, son cinco partidos yo sin jugar. Y me va a costar, seguro, pero voy a ir metiendo poco a poco al equipo, pues, ¿no? ¿Qué tanto te ha afectado esa falta, esa parra que has tenido? No, no me ha afectado a mí, emocionalmente no ha afectado a nada, porque obviamente ahora yo soy el victorioso, el que está contento por todo eso de acá. Las personas que han creído en mí, obviamente, están muy contentas, bueno, sobre todo mi familia. ¿Y físicamente y fielísticamente? Este, fielísticamente seguramente me va a costar un poco, pero me voy a ir acumulando al transcurrir los partidos, pues, ¿no? Ahora, ¿la hinchada cómo te recibe? Es otra cosa, ¿no? Obviamente es un equipo con mucha hinchada, pues, no es el equipo del pueblo.